Hola a todos hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft a este showcase de este mundo que estoy jugando, el cual es un mundo de mods como os podréis estar imaginando y como veis estoy volando, bueno pues como iba diciendo este es un showcase es un mundo, lo que yo quiero hacer es enseñar este mundo que estoy jugando y como veis es un mundo que está ligeramente avanzado con sus casitas voladoras como podéis estar viendo por aquí, bueno pues esto es lo que quería enseñar ahora haremos un pequeño tour por el mundo, pero antes quería deciros que el pack de mods que tengo hecho para este mundo lo tendréis seguramente en la descripción, junto con el resource park, este tan chulo como veis con esta hierba tan chula y con estas hierbas altas y esta textura de la madera de plátano y esta textura de bris de piedra, así que bueno, pues lo primero que os quiero enseñaros es el equipo que llevo obviamente, como veis tengo corazones amarillos, ¿es fue el resource park? no, es porque tengo dos líneas de corazones del Tinker's Construct las de amarillas y las rojas, que me costó un huevo de estas amarillas y bueno, y menos que 80 bloques de oro todavía me sigue doliendo pero bueno, como en este mundo he picado un montón, pues eso es divertido ¿qué decir? bueno, primero os voy a enseñar lo que, como he dicho, el equipamiento como veis también tengo, os goanezco otra ender pearl como siempre, esto es un pico de vulcanite del Metalurgy que es uno de los mejores picos que se pueden hacer aunque quizás enseñe como se hace uno de tartarite ya que sé que tengo que hacer esto es una lengua de perro del Witcher y que se me ha olvidado guardar sí, alguna vez mato perros, soy así de cabrón bueno, aquí tengo también flechas del Tinker's Construct con algún cubete, estos son antorches del Tinker's Construct que se hacen con piedra aquí tengo una espada del Tinker's Construct también mejorada al máximo ya que esta le metí también hasta una leather start para mejorarla que te hace 35 de daño es un total de 18, 19 corazones casi, 18 y medio tengo aquí un arco del Tinker's Construct que también es bastante potente un pico con suerte al máximo y auto smelting que con el cual puedo conseguir hasta 4 lingotes al picar una beta algo brutal, claro por cierto, este pico tiene Siltouch que por eso lo llevo y es igual que esta pala bien, como he dicho, primero he que enseñar los que tengo aquí fuera he estado investigando muchísimo, muchísimo, muchísimo extra utilities se está convenciendo poco a poco en mi mod favorito y están diciendo bueno, da igual eso no me preocupa bueno, y he estado aquí haciendo cosas, cosas nazis como veis esto es un generador de cobblestone a la asurama como veis estamos a versión 1.7.10 también, ahí arriba a la izquierda donde las hojas así que en la 1.7.10 los generadores de cobblestone de los transfer nodes necesitan un world interaction upgrade que además son cosas son cosas muy nazis como veis también tienen upgrade de velocidad para que esto vea más rápido y ahora mismo está saturado de piedra como veis ahí va bueno, este es el típico bug que tengo yo con las WIS seguramente por la gráfica bueno, como veis todo esto está lleno de cobblestone y esto tiene una capacidad muy curiosa de estas world upgrades que este también tiene que es que si lo ponemos aquí a un a una mesa de crafteo y le dan bueno, ahora mismo está apagado si lo ponemos de esta forma de 3x3 en forma como si fuera una crafting table los inventarios que tenga detrás en este caso los cofres los crafteo automáticamente de esta manera es como comprimo yo la piedra para una cosa que quiero hacer en un futuro que es un portal al al underdark que es una dimensión que es muy chula aquí tengo plantas de experiencia que son del Tinker's Construct como veis he estado picando un huevo y he encontrado un montón aquí tranquilamente puedo llegar al nivel 30 solamente con esto aunque tengo mi propia trampa de experiencia a ver si me cojo ahí voy a coger aquí todas a veces se me olvida cogerlas y quedan ahí para la posteridad experiencia gratis experiencia gratis uy no llevo comida voy a morir no tengo las patatas haciéndose en los hornos como veis 49 millones au puta esto es un plantel del del de la estrautitis son ender lily seeds que crecen que están creciendo sobre glowstone no he intentado sobre endercores que en teoría crecería más rápido pero no sé si es por un bug o lo que sea pero crecen relativamente más lento que si fuera en endstone no sé por qué y como veis al acercarte te pegan daños este es un ender cohe que es donde tenía plantada la la ender lily estas se pueden encontrar en dungeons o en o en el end por cierto en el end se encuentran hay un huevo de ellos ahí vamos a ir dejando ahí vamos a replantar por el medio ambiente y por mis piesesitos bueno lo que habéis visto al principio que seguramente os habéis quedado un poco locos es que puedo volar como si estuvieran creativos gracias a estas salas tan maravillosas que se pueden hacer también de la estrautitis que son jodidamente caras tuve que activar un ritual que tengo aquí donde esto se llenaba de curse death y empezaban a spawnear mobs a lo loco eso sí la tierra me la he llevado porque se me ocurren cosas nazis con eso como veis aquí falta uno de restón bueno este es un altar que se puede hacer con un division que tengo por lo menos 8 o 9 aquí en la casita aquí tengo aquí una pequeña plantación de patatas como veis para alimentarme y caña de azúcar que llevo sin recoger milenios esto de aquí que es blanco son netherward que en este y ese era un puto creeper de tierra bueno esto es netherward que mola un montón el color que tiene ahí blanco está ahí bajo el agua que cabrón y ahí hay un zombie eh eh a que lo mato si escapa 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 es poder cabrón está mi hija hola hija que tal está usted que como siempre tu arma debajo de la casa no sé por qué y en casa debe estar la esposa haciendo nada las dos son rubies y mis traños insaldables de la vida eh pues por aquí fueron hay nada que mostrar ¿no? bueno sí pero eso ya lo vamos a ver bueno esta es mi mi entrada digamos con mis tres camas una para la hija y otra para para la madre dormimos todos en comuna si es si no me gusta hacer habitaciones muy pocas veces hago habitaciones la verdad y otra vez el bug de en serio odio ese bug ahora mismo ¿sabéis lo que voy a hacer? déjalo en el ojo luego lo hago que es relogeado para que se me quite que es el bug visual este en el cual no puedes ver en la interface perdonad por ese corte pero se me ha bugueado el minecraft como veis así sería la textura del iron fornace que es del better fornaces y esto es del downcraft como veis también tengo aquí una joke bag una joke box de estas para hacer discos o sea para poner discos un montón de discos aquí tengo un poco de purifying fluid que es para temas de downcraft que todavía no he hecho nada es decir esto es una varita de mierda de hierro y la resiste porque está por aquí aquí tengo todo mi almacenamiento como veis hay un montón de cosas armamento un montón de policeports aquí y alguna que también debe estar bueno típico almacenamiento básico con la comida y con el temario y aquí tengo aquí mi cubo de basura del extra utilities la verdad es que el extra utilities lo estoy utilizando muy mucho pero bueno aquí mis armor stands con mis herramientas con mis cosas y eso lo veremos luego bien vamos pasando por aquí donde vamos a ver mi pedazo de mi pedazo de smeltery que es de 9x9 9x9 creo que 4 o 5 con la altura es enorme como veis aquí tengo algunos relojes de rest on del extra utilities que lo que hacen es dar señal como si fuera un reloj de rest on normal corriente un barren de rest on utilities los cableados que estoy utilizando que hay por debajo son de rest on utilities para todo eso aquí tengo mi setup épica de los hornos estos son hornos de máxima capacidad que son los extreme fornays con upgrade de ores para que me vieran el doble de ores aunque ya casi no lo utilizo por el tema del pico que es muy op como veis aquí tengo cosas del metalurgy en este caso esto es una loyer que es para hacer aleaciones y dos crucer y aquí tengo todos mis ores como veis tengo ya un montón de bloques un montón de ores que por cierto lo que quería hacer ya en cámara para que veáis lo que se puede hacer con el metalurgy es hacer un poco de tartarite que es el tier máximo que puedo hacer para herramientas y para armaduras así que voy a coger un poquito de atlarus voy a coger un poquito de amantito que he conseguido hace relativamente poco y lo que hay que hacer es meterlo aquí y meterlo aquí para que se vaya aplastando y socándome el polvo luego lo meto aquí dentro aquí en el aloyer que por cierto no tiene combustible faña mía voy a ver por combustible podría usar blaze lords pero tengo falta de carbón de sobra voy a coger 5 picos of the flies seguramente no sé si es necesario porque hay algunos que sí que no bueno como os decía esto es una smeltry de 9x9 el cual puede almacenar hasta unos hasta más de 500 lingotes a la vez es una máquina brutal como veis aquí tenía metido un poco de tin y aquí veréis como procesa automáticamente los 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 estos y los va metiendo dentro del del cofre porque lo tengo puesto por debajo ahí debajo si lo veis hay tuberías y transfer items currando ahí está cuando me caña la verdad es que como he dicho estoy currando muchísimo esta utilidad y como veis aquí hay glowstone para eliminar y toda la hostia aquí también tengo todos mis diamantes y todas mis cosas valiosas incluido plantas tinkers creo estaba esperando aquí a que termine esto vale alamantino y tal daros lo hacen dar talite que si lo metemos en una lawyer en un momento me lo hará te da dos lingotes por cada aleación que se haga así de paso veis mi zona de encantamientos vamos a ver voy a guardar este pico ya no lo quiero así que vamos a ver pico de vulcanite va para ir ahora hacemos así cogemos tartarite vamos a mesa de crafteo tengo un montón de mesa de crafteo por toda la casa por razones obvias mira aquí tenéis un pico de tartarite súper épico molan un montón disfrutar este pico es el mejor pico que se puede hacer es el tier máximo de metalurgy y aquí vamos a ver mi zona de encantamientos esta es la zona de pociones primero yo también tengo todas mis pociones puestas en estanterías y aquí una pequeña fuente de agua para rellenar las botellas que por cierto no se ve por fuera la fuente es muy curioso aquí tengo mi zona de encantamientos con mis libros encantados mis zonomicones mis manuales y toda la pesca y aquí donde me pongo encima para ir dejando la experiencia y aquí solamente tengo que meter el pico que yo quiera y ya directamente lo encanta chala me aporto una 3 me hubiera gustado más que medir a siltauch pero bueno no se si tengo aquí un libro de siltauch tuturutum siltauch 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 no vaya lástima me lo podría tener y como veis aquí donde voy dejando mi experiencia gracias al speed drain aquí también tengo un un junk automático que también funciona con esencia líquida que es al fin y al cabo esto lo que hay aquí experiencia líquida ya y así ya termino con nivel 0 en 9- luego por aquí tengo mi extensor voy aunque aquí todavía no tengo nada que está en la sala de extra utilities que todavía estoy acondicionando ya que aquí no quería meter los generadores de cobblestone debido a razones obvios todo en madera así que bueno esto sería la casa más o menos me ha quedado creo que bastante bonita mirad wow por aquí encima se ve bien veis aquí veis en la cementer que enorme es es enorme vale pues esto sería lo que tengo la casa por aquí así que si vamos por aquí un momentito como veis tengo un montón de puntos marcados que sean tales de elrich y toda la pesca aquí está mi trampa automática de arañas las cuales mueren para darme hilo porque yo tengo que gastar bastante hilo está todo lana más que hilo pero bueno ahora sí este es el sitio de espera donde van entrando las arañas se pongo con el arma en la mano porque pueden aparecer arañas fantasmas y joderme la vida como veis van muriendo por los punch sticks y me van dando hilete fresco ahí está ahí está mego muere mego muere ay que bonita vamos a esperar a las arañas hay un montón pon cara que hay bastantes arañitas a veces se glitchean como es típico en las arañas con el tema de que pueden ver a través de las paredes pero más o menos va funcionando y las arañas pues van entrando en la corriente y van muriendo una trampa muy sencillita completamente automática sin tener yo que hacer nada solo así no la experiencia solo items y ahora vamos a ir a lo más chulo de todo lo más chulo de todo es que tengo todo conectado de una manera chulísima que es con una dimensión alternativa ya que además del extra utilidad he estado investigando muchísimo mis creados por cierto esto del esto del witchery este horno de aquí así que nos vamos a otra dimensión en este caso vamos al nexo a ver que cargue bien ahí estamos y estamos en el wow vaya lagazo de generación me acaba de dar creo que se ha craseado se vale al final no craseo solo le doy un pequeño lagazo como veis aquí me va un poquito mejor como veis esto es el nexo que es el nexo bueno el nexo es una dimensión que creé yo con el misscraft en el cual como veis hay una especie de mundo nuevo como veis aquí con un montón de madera con un montón de slimes con digamos pues dimensiones una dimensión con biomas diferentes en este caso creo que es una distribución de biomas pequeñas en este caso esta ha sido una dimensión al azar y me gustó como quedaba creo que tengo algún efecto random verdad uy que no soy mi fatiga vale pues como iba diciendo este es mi nexo que es donde tengo conectado todas y cada una de las estructuras que he estado haciendo en digamos en el mundo en general así que si soy capaz de dibujar ahí estamos como veis es muy chula me queda bastante bien me gustan muchos cristales de glowstone aquí cristal claro con este suelo tan épico me parece un almenter uy y como veis pues aquí tengo mis libros de transporte de un lado a otro y ahí también tengo por venir por aquí ala que bugazo que bugazo aquí hay una mesa pero no se ve no se por qué hay una textura invisible la verdad es que se glitcha muchísimo la mesa de escritura del miscraft no se por qué esta es la cacinta y vuelto a la vida esto es un inmixer bueno las cosas del miscraft con mi aldeano que me vende cosas del miscraft el cual me lo tiene bloqueado el hijo de puta así que bueno pues vamos a ir a ver las cosas diferentes en este mundo como veis esta es la base la entrada al nether la nether vamos a ir a la granja de experiencia ya que además de la planta que tenía en casa tengo mi propia granja de experiencia hacemos un chuchún como veis es mucho más rápido que cualquier otro portal del nether simplemente botón derecho y ya estoy ahí como veis esta es mi trampa muy chula decorativamente pero lo más curioso de todo es no es el hecho de que la trampa sea así o sea la decoración sino que lo bueno que tiene esta trampa es que es de 4 spawners ahora no sé ya en un momento a ver si puedo no tengo mi pico aquí voy a usar el de tartarete y aquí vamos a ver si puedo entrar sin que me den como veis aquí hay 5 spawners no 4 perdón puestos con combator belts como este de aquí y esto lo que hace es empujar las entidades capullos directamente al agujero como veis están cayendo ahí todos y esta trampa es muy efectiva la verdad es muy muy efectiva a mí sinceramente me encanta no sé por qué razón no he podido ahora coger un segundo coge aquí este trozo de piedra paula ponen en su sitio y fallé no estoy acostumbrado a volar ahí vale pues como veis es una trampa 5 spawners el punto de espera creo que lo tengo por aquí abajo por aquí como veis este es el punto de espera aquí miro a ver dónde caen los mobs y demás y le caen zombies cosa mala por suerte no entra enemigos por aquí es una fortuna por aquí te tiras para ir a la sala de abajo vale y aquí caerían los mobs más o menos a un puntito de vida altura de 20 como siempre como veis aquí ya tengo un montón de cargos de zombies un montón de cerebros del towncraft y aquí simplemente pues bajas tranquilamente y te pones aquí abajo pues llenar fácilmente esta trampa a unas 100 entidades en relativamente unos 5 minutos es muy efectivo vale bastante a mi me gusta un montón y ya está y ya con esto aquí sueltan la experiencia y ese bueno en este caso esta es una misa de encantamiento manual simplemente llegas encantas y te vas más facilito imposible obviamente con lo que tengo en casa pues me llega pero antes utilizaba este sistema para digamos ganar la experiencia que por cierto me quedó bastante chulo toda la decoración me gustó bastante como me quedó y pues eso por cierto vamos a un momentito a la base que se me olvidaba enseñaros mi zona artificial de minería que como siempre se me olvidaba enseñar algo vamos a un momentito a la base como veis ya me deja directamente en la puerta voy a dormir para que se haya día no quiero cansinos alrededor por cierto las armaduras que veis aquí son la mayoría del metalurgia esta es mi armadura que es de inolaste que es una aleación del metalurgia que es una de las mejores que hay creo que es un poquito mejor que la de delante no estoy seguro bajamos por aquí a mi mina artificial como veis está mi mina artificial que es donde consigo pues picar y obtener recursos como veis aquí hay pasillos pues lo típico que siempre tengo montado mi mina artificial debajo de casa y ahí es donde obtengo yo los recursos como veis por aquí pues tengo alguna cosita como veis tengo nieve a veréis por qué porque aquí me explotó un gol de nieve ya que por aquí tengo otra cosa como veis aquí todo esto está lleno de nieve que es una que es una plantación de ores que normalmente no utilizo porque no necesito ahora mismo mucho pero como cuando necesitaba oro pues lo mendicaba de cualquier sitio pues utilizaba esto pero por desgracia cuando volvía de minear me apareció por aquí cerca un golem de nieve me explotó y me llenó todo de nieve y como me llenó todo de nieve me llenó a la planta de arriba me llenó a la planta del medio y todavía estoy quitándolo de ahí que tuviera tanta nieve ahí arriba en el cofre ay como estoy con el los filas cojones así que bueno digamos que ese ha sido el problema que ha habido por aquí por cierto en la sala de abajo es donde yo me cargaba los winters ya que para poder obtener el corazón a ver si no creo que sea la Wii como no bien como iba diciendo para obtener yellow hair canisters si recordáis la receta era con corazones amarillos y los corazones amarillos solo se obtenían de los bosses por lo tanto tuve que cargarme en la sala de abajo una cantidad próxima de 10 withers nada más y pues con eso pues como lo tenía habilitado de esa manera pues era lo que utilizaba para oh subí para arriba era lo que utilizaba para pues eso para obtener los corazones amarillos pero como ya no lo utilizo porque ya tengo la barra de vida llena pues digamos que ya no porque vamos que yo lo convertí en esa sala de ores que habéis visto bien ya os he enseñado la casa os he enseñado el nexo la rampa de experiencia faltaría el nether en este caso el netherfort ya que ahí he trabajado bastante y faltaría el n que bueno lo enseñaría por hacer la gracia porque ahí es donde mata el dragon obviamente bueno como he dicho este nexo es una dimensión diferente y estos libros del mixers tienen la capacidad de transportar de una dimensión a otra si fuera en la misma dimensión no podrías por lo tanto por eso hice esta dimensión alternativa creo que eso no lo he dicho bien ahora vamos a ir al netherfort ya que en la entrada pues es un nether no hay corriente que es un cubo merda de cobblestone que tengo hecho donde tengo el libro así que vamos al netherfort que es donde está la chicha no sé si debería ir sin armadura pero bueno me cago en la puta no tenía que haber ni sin armadura pero mal que puedo volar bien como veis este es el la netherfort que la tengo ya un poquito más habilitada para la hora de a la hora de digamos cazar withers esqueletón pero no sé por qué razón ahora mismo aquí no ha spawnado ni dios normalmente siempre se llena pero bueno seguramente es porque esto lo tengo que eslavear y toda la pesca me da bastante bastante masa ya que es aquí donde obtuve hasta 36 calaveras de wither lo cual fue una brutalidad como veis hay hasta un wither por encima del sitio la verdad es que es un poco coñazo porque tuve que quitar ¿veis este corte que hay aquí? pues todo esto hacia abajo lo tuve que quitar de ahí que tenga ahí cofres y cofres llenos de netherrack que se estaba quemando con la lava que tengo por aquí tengo aquí lava ya que estos hornos me cago en los cuidros que tengan alguno más que fastidiarme gracias bueno como iba diciendo este estos hornos de aquí funcionan a base de lava hay un hay un ¿cómo se llama este? un transfer liquid que directamente está echando lava dentro de este de estos hornos y como funcionan con lava pues van todo el rato digamos cogemando la netherrack convirtiéndola en bricks y metiéndola aquí de esta forma pues estoy todo el rato obteniendo netherbricks aunque ya no he conocido ninguna porque lo he estado utilizando para el nexo así que bueno eso es todo lo que hay que enseñar de aquí ¿de dónde he conseguido la lava? pues ahora lo veremos al final voy a tener que enseñar la entrada al nether la normal pero bueno no quería enseñarla porque tampoco tiene nada en especial solo tiene en especial una cosita que es lo que quiero hacer y eso era un hueso vamos a ver al nexo y al nexo y en la entrada del nether que como he dicho pues es muy simple simplemente pues un cubo de comestón mal hecho con un trozo de piedra con un cofre lleno de mierda pues que además tiene una peculiaridad que es donde tengo mi underpump vas a morir y lo sabes ahí estamos bueno pues como iba diciendo coño no soy mortal es aquí donde tengo una enderpump y esta enderthermic pump lo que hace es recoger la lava todo el rato que además está retroalimentada por este lava generator es decir esto carga al lava generator y el lava generator genera energía que carga a la pump por lo tanto es retroalimentada se alimenta sola es otra palabra pues es ahí donde se ha acabado la lava y metida en barriles seguramente quiera hacer un barril de bedrockium que guarda hasta 65 millones de mini buckets pero eso ya lo haré en un futuro en un medio de la pereza vale por donde iba ahora por aquí tenemos esto y lo hemos visto la base la enderfa la granja y faltaría el fin en este caso el end el end pues simplemente hice muy poquito simplemente matar el lagón iluminar una zona e hice un disruptor de para matar pues ya sabéis matar enderman y tropezar os acordáis que dije en el episodio final mencioné el hecho de que el el end me parecía raro que no hubiera creepers bueno pues puede ser por esto ¿veis eso de ahí? es un ender creeper ¿veis eso de ahí? es un ender creeper otro ender creeper otro ender creeper otro ender creeper ahí hay un icy enderman muy majete y como veis no es nada divertido ir al end y encontrarte 300 millones de creepers nada divertido y hay un que se ha subido ahí arriba que como baje y le zumba una tolina y le deja frito vamos a ver si consigo que baje no 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 es lo que yo pensaba bueno ese es un ender creeper muy majo hijo de puta vamos a tapar esto bueno y ahí teníais un ender creeper menos mal que tengo tres barras de vida porque eso me ha quitado una barra antena de vida así que bueno creo que es esto todo lo que quería todo lo que quería enseñaros voy a volar para que me dejen en paz un poco como veis ahí hay un hay una flecha de esta ah mira pues voy a ir cogiendo la flecha de albite que he estado gastando ah mira pues tengo aquí yo flechas un montón pues me voy a quedar por aquí recogiendo mis flechitas y defendiéndome del vídeo de este pequeño showcase de mi mundo de mods seguramente como he dicho tendréis el modpack en la descripción con el resource park por si queréis jugarlo el mundo no lo pondré en descarga porque es personal intransferible así que bueno como veis aquí hay otro enderman estoy mirando por si veo algún metal algún ore del del metalurgy que me mola mucho aquí es donde tenía mi zona de espera que fue un poquito troll tuve que usar un ender pearl para salvarme el culo así que nada espero que os haya gustado el vídeo este pequeño showcase de mi mundo y que pues eso si os ha gustado el vídeo ponedlo en like gratis y que os la pique un pollo agur adiós 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 adiós